y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ahora si vamos por esas luciérnagas si no me equivoco es para la derecha, vamos por esas luciérnagas para que podamos este... como se llama? para que podamos ir con regresar aquí con el flautista, digamos oye te está buscando tu banda, podamos liberar a las dos este... a las dos hadas, pueda hacer las mejoras que necesito hacer y tan tan saben o sea, hasta donde tengo entendido lo que me dijo ayer este... este vato, tenía que venir aquí necesito que sea de noche para que salgan las luciérnagas estas y yo pueda... este... como se llama? donde está el pedernal? aquí está y la madera, bueno nada más necesito el pedernal de hecho perdón perdón no fue mi intención este golpearte tengo... tengo... a ver tengo de estas de fuego no... hielo... no la botella... ah pero este es de fuego pero se está apagando con el... es que se está apagando con la lluvia... yo pensé que como estaba abajo de los árboles el fuego iba a poder encenderse pero no... vale... lliva senda el fuego yo no era... deseynale si les había miedo seagar... claro... voy aprovechando que estoy aquí así ya conseguí la armadura completa de... De esto Del que según yo era como Maya Ahora si, para este momento Gente, ya tengo las fotos Ya, según yo Ya tengo todas las Las estas Estrellas, bueno, las estas Las fotos que tenía que sacarle a los Estos pilares, según yo Ya tengo todas, según yo Ya nada más es cosa de regresar con ese vato Ahí están las fotos, explícame Lo que me... Creo ya fui una vez Y me contó la canción de Una canción que escribió Sonia O algo por el estilo, eso fue lo que Me contaron Y ya, nada más me puse a hacer Casi todas las Islas que podía ver acá, no todas Obviamente, nada más fui a las que Parecían Como estas bolitas Que ya ven que Son como tipo esferas Fui ahí y conseguí algunas Cosas, les digo, la mayoría de cosas De estas que parecen estrellas Pues ya están Ya las Según yo ya les saqué foto A todas A no ser que me falte una No, no este No sabría cuál me faltaría Pero de momento Según yo ya tengo todas Casi todas Les he dicho Les he dicho Les digo No he podido entrar aquí tampoco Este, no he ido de este lado O sea Pues ahí está El recorrido Hay algunas islas que ni siquiera he tocado Les digo, por ejemplo Esta No he ido Acá va Acá tampoco O sea Saben A las que no he ido Pues no No he tenido la oportunidad Por ejemplo Estas dos ni siquiera las he tocado Esta tampoco la he tocado Tampoco esta Esta tampoco he ido Pero pues bueno Es que esta armadura Se ve padrísima Creo nada más Lo único que me da Es el tema de las baterías Que me ayuda Que duren Creo un poquito más Pero la neta Esta armadura Se ve padrísima Me hubiera gustado Que esto hubiera sido Más una armadura De fuerza Y poder terminar el juego Con esta armadura Porque se ve hermosa Pero pues Ahorita no estoy esperando A que se pase la lluvia Para que pueda encender Yo una hoguera Decirle que Me ponga en la noche Para poder Este Conseguir los Las estas luciénagas Que necesito Que si Que según yo Quiero que Quiero aclarar Son estas Porque creo Ya tengo unas luciénagas Pero no sé Si sean las mismas O no Que según yo Son Que según yo Son estas Luciénagas De las tinieblas Tengo cinco En la misión De Mensajes de tiempo Serena la voz Más inquietante Sensor enciclopédico La pirata La petición Del cuidado De caballos Tesoro 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 El enorme potente La amenaza pirata Los grifos El dueño Turismo De antaño La mejor estrategia Fotografía De chuchu Arromba las ruinas La pasión Del pozo Sufrige de poder Chinga ¿Dónde está La misión Del flautista Este? Ahí está El deseo Del flautista Dice Ah no Diez luciénagas Del sosiego Creo No es Lo mismo Ya deja De llover Es por aquí También en buscas De tesoros Aunque lleve El uniforme Del grupo De investigación Solan En realidad Soy un Cazatesoros Me apunteo Más bien Me infiltré Para Porque creí Que así Obtener información Sobre ruinas Donde puede Haber tesoros Pero no quieren Decirme nada Sobre ese tema Y encima Me piden Que ponga Me ponga A investigar En zonas peligrosas Así que Tengo una suerte Ok Pues también Si te unes A algo Para Para buscar Tesoros Y no No haces Lo que se te pide Pues Excavación Excavación Del bosque Finras Ah ya sé Que hacer Espérame Creo que con eso Creo que con eso Creo que con eso Creo que con eso Es que aquí hay esto Hay baterías O sea Por aquí puedo subir En lo que nos da la noche Vamos a ver Que onda con este lugar Es que me cuesta Trabajo apuntar Así Que les digo Es lo malo De jugar Con el control Este Que tengo Es que Por ejemplo Tipo Para Mario Kart U otros juegos No hay problema Pero cuando Ya me acostumbré Demasiado Pero demasiado Con Zelda A que Este Cuando quiero apuntar Bien bien O un poco más preciso Con el arco Muevo el control Pues ya me acostumbré Y o sea Ya me cuesta trabajo Este apuntar Si no estoy usando El control de movimiento ¿Si? 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 ¡Vamos! ¿Dónde está mi caballo? ¿Y el caballo qué es hasta allá? Ah, no, sí, sí, es ahí. Es que pensé que se había movido. Le dije, ¿tú qué haces aquí? Si te puse del otro lado. A ver, son las 7.25 ahí. ¿A qué hora se empieza la noche según este juego? A las 9. Ok, en teoría ya deberían de haber salido las lucianas. Ahí están. Pero creo que tengo que ir con sigilo. ¡Ay! No es que venía a cagar el palo, pendejo. A ver, necesito que se vayan a la verga ustedes. Sí, o sea, váyanse a la verga. O sea, neta, ¿no voy a poder estar en paz aquí? Esto se va a la madre. O sea, necesito 10. Según yo son estas que se ven como que más grandes. Esa que va brillando aquí, justamente arriba de mi cabeza. Exacto. ¿Vale? No. Ni. 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 ¡Baja! 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 Estás viendo que me está costando trabajo y sales con tus mamadas. ¡Baja! 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 Los voy a conseguir y ahorita nos vemos, porque si no me voy a llevar aquí todo el video, ¿vale? Así que prefiero que hagamos corte y ahorita los veo. Listo, ya las tengo. ¡Vamos. es que no entiendo por qué este caballo no tiene no le salen las espuelas a ver, hay tantos hielociérnagas ahí tienes anda, ¿en serio me las vas a dar? con todas estas podré generar un gran brillo que seguramente atraiga muchas más al fin podré crear el árbol brillante muchísimas gracias oye, ¿me harías otro favorcito? ¿podrías traer a Aite aquí en cuanto se haga de noche? pues ya es de noche y no le digas que yo te lo pedí, por favor no me falles según yo es la que estaba aquí al ladito, ¿no? pues estaba ahí según yo Aite era la que estaba ahí buscando cosas se me hace que ya está durmiendo o sea, lo que quiero es no, no me deja es que necesito que se haga de noche voy a poner que cama normal hasta la noche es la primera vez que uso una cama de de algún rancho es más, que uso una cama en sí ahora, necesito encontrar a ¿qué era esta? ahí está buenas noches mira que tarde se ha hecho y 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 Ok, según yo la tengo que llevar aquí al árbol este. ¿A dónde me trajiste? ¿A dónde me trajiste? Ay, qué contenta estoy. Ya con eso espero que este güey se vaya a donde necesito que se vaya. Estaba tan contenta. Era justo lo que quería, como me alegra hacerla sonreír. Aunque me haría ilusión verla tan contenta mucho más a menudo. Es, he tomado una decisión. Volveré a tocar con los trotarranchos. No descansaré hasta convertirme en un flautista famoso que alegra a todo el mundo con su música. Así seguro que Aite se pone muy contenta. Muchas gracias por ayudarme tanto. Quiero que te quedes con esto a cambio. Bueno, me pondré en marcha. Si vamos a encontrarnos algún día, espero hacerte sonreír con mi música. Bueno, ya con eso, en teoría, ya debería poder ir a la hada esta. Espérame. Alexa, apaga uno. Yo con razón sentía que había demasiada luz. Ahora sí, a ver. Supone que la serenata para asar ya está. Esto lo equipamos, la ponemos, vamos al mapa. y es acá. Supongo que ya van a estar ahí todos, ya nada más es cosa de agarrar mi caballo, este, llevarlos para allá y tan tan. O sea, de que hoy sí o sí liberamos a las dos hadas que faltan, lo hacemos. El único problema que le veo es los recursos que necesito para mejorar mis armaduras. Es el único problema que le veo. Ah, mi queridísimo amigo melómano, gracias a tu inestable ayuda, Parcus y Flaurín regresaron sanos y salvos. Como maestro de la orquesta permíteme que te agradezca todo lo que has hecho por nosotros. Los totarranchos no seríamos lo mismo sin el preciso ritmo de Parcus y las alegres melodías de Flaurín. Con la ausencia de un único integrante maestro nuestro sonido ya se reciente perdón necesitamos la unión de los diversos instrumentos para que la orquesta brille en todo su esplendor. Somos una gran orquesta. De no ser por tu inestimable ayuda no estaríamos aquí ahora. En nombre de todos los músicos mil gracias. Sé que no son más que palabras y las palabras se las lleva el viento pero si al menos sirve para que te sientas feliz por haber ayudado a estos humildes músicos ya es algo. Muy bien, el día de hoy marca un nuevo comienzo para nuestra orquesta nuestras actuaciones llenarán de felicidad los corazones de las grandes hadas no de todos no de todos los viajeros no pero que digo apuntemos alto nuestras actuaciones llenarán de felicidad a los corazones de la gente de todo el mundo tan animado me siento que hasta me pongo a charlar sin ansia alguna por mis obligaciones pero dime viniste hasta aquí preocupado por la granada amigo ¿me la mano? vaya y yo que pensaba que habías venido al rancho de la llanura atraído por la granada Kai Kai esta granada también lleva tiempo sin salir de su retoño no me cabe duda de que al igual que la granada del rancho del bosque también teme al exterior a esta le gusta el sonido de la flauta de florín así que quisiera que tocara para ella y la animara unas rocas que cayeron del cielo cortaron el camino traté de ascender por la colina pero la intención de acercarme por un acercarme un poco al menos pero hay demasiados escombros cortando el paso y es imposible sortearlos a caballo puse tanto empeño en intentar salvar intentar salvar estos obstáculos que nuestra trotaneta se volvió a averiar me siento culpable puesto que la consideramos un integrante más de la orquesta sin ella jamás lograremos el dar lo mejor de nosotros en las actuaciones tenemos la suerte de contar con florín de oneo pero este asunto me tiene muy preocupado hasta que no toquemos frente a la granada no seré capaz de volverme de lleno en nuestras actuaciones a ver entonces como le hago para le dije que está viendo este wey porque está viendo palcero pues la esta cosa de aquí pero bueno a ver cómo le voy a hacer para llevar estos vatos para allá arriba porque o sea tengo aquí al lado tengo la esta cosa de aquí o sea nada más sería cosa de me lleva nada más sería cosa de bajarla o sea según yo ahí estaría a ver si los puedo llevar este con la frotando se ay neta tú no te quejes tú nada más déjate llevar ah ya sé qué hacer híjole es que ya no tengo espada bueno a ver voy a intentarlo pero es que ya no tengo espacio donde está es este súbete súbete dejen de estar de chilletas ahí está aquí estamos granada te rogamos humildemente que escuches nuestra música no hay que o que o no lo la que está bien bonita es la violonista es la violonista la granada emergió de su retoño brilla increíble gracias una vez más te prepararé un regalo es tan pesado que me está agujerando los bolsillos aquí tienes amigo mío está bien sin de plata ahora que tengo los bolsillos más ligeros al fin podré concentrar toda mi atención en nuestra música la gran la gran caixa al fin conoce de nuevo la paz más no podemos dormirnos en los laureles aún queda alguna granada refugiada en su retoño debemos ponernos en marcha sin demora hasta nuestro próximo encuentro amigo me la mano nos vemos gracias ya se pueden ir necesito hablar con la señora porque necesito que me mejore armaduras no me lo digas eres tú quien se encargó de traer a los músicos ambulantes ante mí ¿verdad? aunque me encantaba me encontraba refugiada en mi retoño mientras los acontecimientos se desarrollaban no me cabe duda ¿cómo te puedo recompensar? quizá acompañándote en tu aventura es broma pero deberías ver lo bello que te pones cuando te sorprendes te estoy muy agradecida por haberme ayudado y como no te mereces una recompensa si me traes los materiales necesarios podría reforzar tu ropa con el poder que acabo de recuperar a un aventurero como tú no le vendría nada mal un poco de protección ¿no te parece? con el poder que tengo ahora puedo reforzar mucho tu ropa a ver un cuerno de un cuerno fino de centaleón azul un cuerno pesado de centaleón azul y un cangrejo tenaz no no me alcanza es que para las que quiero no me va a alcanzar si es que ya todos son para al menos para el este de bárbaro que es el que más uso me pide cosas de centaleón y casi no si he encontrado uno que otro y he matado creo que en lo que llevo de juego como tres centaleones pero hasta ahí o sea no me he centrado en buscarlos tampoco he matado ningún dragón de esos de tres cabezas pero bueno entonces pues o sea si ya puedo mejorar algunos pero no todos escama de dragón blanco pues yo creo que lo voy a dejar en cuestión de hacer algo con esta chava lo voy a dejar aquí porque me pues ya me voy a ir con la con el hada para este con la otra hada para mínimo ya tener los tres poderes porque de todas maneras las cosas que quiero mejorar no puedo me dice aquí que necesito por ejemplo esta de la es que estoy en tengo como que sentimientos encontrados en el momento en el que no sé cuál me ayuda más me da más defensa y más ataque porque por ejemplo este de máscara de la fira deidad no sé si haga más daño en su máximo nivel que la de bárbaro o sea me gustaría checar voy a lo mejor buscar al rato en un video o en un en una página de google que me diga cuál es la mejor armadura en cuestión de defensa y en cuestión de ataque para qué para que yo me decía entre llevarme estar llevándome esta de el bárbaro o la de la fira deidad porque como las dos son las que me aumentan el ataque no sé cuál es mejor o sea yo porque por ejemplo en este aspecto si me dan a escoger entre gastar recursos en meterle a la fira deidad o en la de el bárbaro yo pienso que es mejor meterse a la de bárbaro les digo porque creo que es la mejor pero no sé si resulta que la fira deidad es mejor que la de bárbaro que me va a dar más defensa y más ataque pues hasta cierto punto me conviene más este gastarme todos estos recursos en la de la fira deidad que la de bárbaro pero pues la verdad no no tengo ni la menor idea así que pues bueno la dejamos aquí a esta a esta señora vámonos de una vez por la otra por la otra hada y la otra hada está acá o sea mínimo quiero que el día de hoy ya estén las cuatro hadas liberadas y ya pueda mejorar todas mis armaduras al máximo independientemente de con quien hada esté ya nada más me falta conseguir los recursos pero tener ya todo tener ya la posibilidad de mejorar todas las mi armadura al máximo sin importar si tengo los recursos o no saben si yo sé que mucha gente me ya pues hasta este glitch de de la duplicación de de objetos pero es que no gente o sea yo entiendo que que la gente que hace eso es gente que obviamente no dispone de tanto tiempo para jugar y lo comprendo pero siento que le quita el chiste al juego saben eso de andar duplicando objetos por todos los bemoles si es nuestro amigo el viajero dime viniste a conocer la granada vaya yo que pensaba que habías venido al rancho de picos gemelos atraído por la granada seda esta esta tampoco ha salido de su retoño hace un tiempo desde hace un tiempo no me cabe duda de que al igual que la granada del rancho del bosque también tema al exterior a esta le gusta el sonido del tambor de percus así que quisiera que tocara para ella y la animara lo malo es que el puente que lleva hasta ella está cortado me temo que los caballos no pueden cruzarlo en este estado maestro ya que no podemos cruzar el puente que tal si vean badeamos el río excelente idea podemos atravesar el río bien pongámonos en marcha sin más demora cuando la granada salga de su retoño podrá bendecirte con su magia mi querido amante de la música te ruego que nos acompañes sería todo un placer contar contigo ¿a dónde se fueron? acá están ok por suerte por suerte para mí ahí tengo los recursos necesarios oye se puede saber que te amas si ni ni se te ocurra hacer cosas extrañas a la trotoneta pues güey la voy a pegar acá para que este güey voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace rato nada más necesito que me dejes subir la pinche trotoneta a la bueno fingiré demencia el paso está restringido debido al mal estado del puente se pide a los viajeros que evitan cruzar a caballo a lo mejor necesito hablar primero con estos güeyes el puente está fuera de servicio así que se me ocurrió intentar badear el río desde este punto le retiramos las ruedas a nuestra trotoneta y la hicimos flotar pero la corriente del río es demasiado poderosa la granada está tan cerca ok supongo que es lo mismo si está nada más necesito que me permitas mover tu chingado este a ver si ya ahora que ya hablé con él ya me deja la silla que no 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 Les digo que ya me cuesta trabajo Este A ver si, súbanse Sonido 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 ay pendejo, por estar volteando apreté un botón que no era la granada, prepárense mis músicos, deleitemos a la granada con una excelente actuación la granada, prepárense mis músicos, deleitemos a la granada con una excelente actuación y 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 mis mis armaduras que quiero que mejoras al menos las que me interesa no las vas a poder mejorar si dicho y hecho no voy a poder así que pues bueno vamos mínimo ya el día de hoy tengo a las cuatro hadas liberadas o sea ya nada más es cosa de que yo consiga los recursos venga con ellas y órale mejora me a full las armaduras pero pues bueno gente con viste perdón con visten que ya tenemos todas las hadas lo que procede es ir a verlo de mensajes de tiempos perreteritos les digo según yo ya tengo todas las este los pilares y a todos les tomé fotos o sea ya nada más es cuestión de ir decirle ten ahí está la foto cuéntame el otro pasaje de estas cosas y e ir avanzando así que déjenme me voy para cacarico porque también ya tenemos ahí otra misión pendiente en cacarico ya ven que está la el día de ayer si no me equivoco que que pasamos por ahí y nos encontramos a a a pa a pa a pa pa papaya este a a no me acuerdo de esta chava este la anita de de la esta ancianita de impa la ancianita que se llama impa pero la esta chava se me fue el nombre siempre la relaciono con papaya pero pero este no no me acuerdo de su nombre oh has encontrado algún monumento más según la inscripción del fuerte vigía hay todavía 11 monumentos más si te topas con algún monumento en tus viajes te ruego que me muestres la imagen correspondiente obviamente recompensare tu tiempo y esfuerzo como corresponde mira ah déjenme quito por por si las moscas encontraste un monumento muéstramelo entonces bien traduciré la inscripción ah ajá no cabe duda otra composición iliana épica cuantos datos históricos bien si interpretamos el pasaje en base a nuestro idioma actual dice algo como su alteza sonia quien reina en hirule es una sacerdoteza de esterpe iliana procediente de estas tierras habla siempre con franqueza y sin titubeos incluso con el rey sonan su alteza rauru considera que es un buen es un buen modo de reconocer la forma de pensar de los ciudadanos del reino resulta adorable ver como el rey la escucha mientras se inclina la cabeza y toma buena nota de lo que dice vaya el texto de este monumento se enfoca en la reina sonia parece que era una sacerdotisa antes de contraer matrimonio con rauru y se infiere que no tenía ningún tipo de reparo al sugerirle ideas todo aquello a pesar de que el rey era un sonan y que ella y que y en aquella época era considerados dioses por lo que se ve rauru prestaba atención a sus palabras de todo corazón increíble con este relato podemos ver qué tipo de relación tenían los reyes sonian y rauru y también comprender su carácter quizá rauru se vio cautivado por la voluntad férrea de sonia y esa fue la razón por la que contrajeran nupcias ah esto es una mera especulación por mi parte pero el relato en sí es sumamente fascinante no suele existir muchos muchos detalles sobre la vida privada de una reina antes de su matrimonio de ahí que me deja me dejé llevar por este relato de revelador texto y traté de sacar conclusiones muchas gracias link aquí tienes tu recompensa a pensar que objetos tan valiosos como éste hayan caído por todo hirule me hace sentir un un torrente de emociones según la inscripción afuera faltan 10 monumentos y tengo más encontraste un monumento muéstramelo entonces bien traduciré la inscripción bien la si la interpretamos ok dice su alteza rauru una persona sabia y valiente en ocasiones se escapa del castillo para disfrutar de el rey de ratos de ocio a menudo es su alteza sonia quien se percata de lo ocurrido gracias a su gran perspicacia y lo trae de regreso posee la capacidad de comprender a la perfección las intenciones de su alteza rauru es casi como si ella fuera la diosa y el rey a quien ha sorprendido en el acto fuera una persona corriente resulta extrañable saber al rey sonreir con aire pícaro mientras que la reina hace lo propio entre ligeras reprimiendas que increíble relato por lo visto el rey rauru se escapaba con picardía y sacaba tiempo para otras actividades de ocio tenía la impresión de que era una persona seria y estricta pero ahora veo que también tenía un lado relajado y que decir de la reina sonia no tenía reparo en recordarle al rey rauru cuáles eran sus obligaciones a pesar de que parece una situación delicada el texto está escrito de forma muy humorística sin duda parece parecen ser más afables de lo que normalmente esperábamos de una familia real quizá por aquel entonces las actitudes eran diferentes en todo caso esta ha sido una lectura muy interesante no solemos tener acceso a textos que describan la vida de la realeza tan de cerca de ahí el valor de este monumento muchas gracias link aquí tienes tu recompensa esta noche su alteza rauru tardó mucho en regresar al castillo mientras tanto charlé con su alteza sonia me habló sobre los santuarios que adornaron las diversas regiones y que brillan en tonos verdosos después de que se fundara el reino de hirule durante un tiempo sus distintas zonas se veían invadidas por monstruos ponían en peligro a las gentes de forma constante lo cual causaba una gran preocupación a los monarcas por por tanto decidieron eliminar a los monstruos ayudados por los poderes de la luz y del tiempo así así construyeron santuarios de la luz con todo con los que confiar santuarios de la luz con los que confinar a los invasores para que no volvieran a aparecer una vez más siento un profundo agradecimiento por todo lo que hicieron los monarcas en mis años de juventud es gracias a su inconmensurable esfuerzo que hoy podemos disfrutar de una era donde reina la paz eso figura en inscripción aquí se detalla lo que hicieron los reyes rauru y sonia poco después de que se estableciera el reino de hirule ambos se preocupaban por sus súbditos de ahí que trataran de eliminar a todos los monstruos que amenazaban el reino se ve que construyeron esos santuarios de la luz para confinar a los monstruos y lograr que no regresasen a la vida también se habla sobre los poderes de la luz y del tiempo tendrían los monarcas algún tipo de poder especial en todo caso estos hechos históricos deberían despertar también nuestra gratitud en el presente este descubrimiento posee una gran relevancia lo prometido es deuda aquí tienes tu recompensa otras 100 rupias ok me salto todo eso si mira tengo otro doña minero si minero la hermana mayor del rey se enfrasca tanto en sus investigaciones que se olvida de alimentarse y dormir me preocupa mucho pero no hay nada que yo pueda hacer para remediarlo al preguntarle en que consistía su estudio me respondió que estaba creando un golem especial estaba convencida de que así podría seguir viviendo aunque perdiera su cuerpo y solo perdure su espíritu según doña minero su alma puede tomar el control del golem para hacer que funcione como vehículo corpóreo me cuesta creer que algo así sea cierto o de modo que la hermana mayor del rey Rauru se llama minero se ve que minero estaba concentrada en la construcción de algo denominado golem que ni comía ni dormía su investigación parecía tener como el fin regresar a la vida de algún modo haciendo uso de dicho ser es decir en caso de que se pierda la forma corpórea y una persona quede reducida meramente a un espíritu casi parece un concepto sobrenatural pero quizá en la época existía existiera algún poder misterioso que no comprendemos algo así le permitiría crear cosas que hoy en día suenan descabelladas pero lo que más me fascina de todos estos hechos es de que minero también fuera una investigadora la dama de compañía que redactó este texto habla de minero con tanta ternura que se mea hablando el corazón esto te corresponde gracias por tu ayuda otras 100 rupios aquí no nos vamos a ir hasta que tengamos todas bien traduce en la descripción no cabe duda lo mismo lo mismo esta mañana hace un tiempo sorprendentemente agradable tengo programada una audiencia con una princesa que al parecer es pariente lejana de su alteza Sonia hablamos de Zelda su nombre es muy bello en la corte mucha gente opina que su inesperada aparición y su atuendo anacrónico eran motivos de sospecha sin embargo al ver su comportamiento elegancia y belleza ahora ya nadie duda del parentesco con su alteza Sonia dado que la princesa Zelda se quedara en el castillo durante un tiempo que es necesario presentarme oficialmente es mi intención ofrecerle mis humildes servicios como dama de compañía que lectura más fascinante se se perdón si he traducido bien el texto Zelda era una pariente lejana de Sonia por lo que se ve era una bella princesa que llegó inesperadamente a Hyrule procedente de otro reino la gente que el la gente de la corte no se fiaba de ella debido al modo en que iba vestida tan distinto al del resto aunque a pesar de desconfiar de ella en un primer momento su aura noble convenció a todo el mundo de su linaje es un texto interesantísimo y fascinante resulta muy poco habitual poder leer relatos sobre el día a día de épocas tan antiguas con este nivel de realismo que suerte tengo de haber dedicado mi carrera al estudio de Liliano Antiguo pero un importante detalle es este relato que podemos comprobar que sentía la dama de compañía respecto a Zelda decidió presentarse oficialmente ante ella para ofrecerle su asistencia dado que se quedaría en la corte sin duda nos indica que sentía una profunda admiración hacia Zelda esto te corresponde gracias por tu ayuda otros 100 rupios bien traduciré en la inscripción en los últimos tiempos la princesa Zelda visita a doña Mineru la hermana mayor del rey con mucha frecuencia como dama de compañía siempre la acompaña en sus visitas hoy doña Mineru le mostró un golem de tamaño descomunal cuando la princesa inquirió sobre él le respondió que es un dispositivo mecánico que se puede pilotear ni corta ni perezosa la princesa Zelda se subió a bordo pero le rogué que se detuviera pues era peligroso hizo oídos sordos a mis súplicas y se paseo en el golem con sorprendente facilidad y una sonrisa en la cara este incidente no hizo más que confirmarme que se trata de una persona digna de la más profunda admiración que lectura más fascinante se ve que Zelda visitaba a Mineru con frecuencia y la ayudaba en su investigación lo que no sé es que clase de artefacto es un golem que se puede pilotear pero parece que Zelda lo hizo a la perfección eso hizo que la dama de compañía que escribió estas líneas quedara de nuevo impresionada he de decir que admiro a Zelda que admiro que Zelda ignorara sus intentos de detenerla y siguiera los didácticos los dictados perdón de su corazón toda esta información nos permite ver lo increíble que era la tecnología de esta era remota y la personalidad de Zelda estos monumentos contienen ok me vas a repetir lo mismo dame mis 100 rupias ahí esta otra foto en los últimos tiempos causaron furor la ropa adornada con motivos de hongos el origen de esta moda es cuanto menos curioso hace no mucho alguien acudió al castillo para diseñar y coser ropa para la princesa Zelda fue entonces cuando esta última habló sobre el tipo de vestimentas que eran populares en su lugar de origen por lo que explicó sus paisanos se visten con atuendos llamativos decorados con hongos de los pies a la cabeza dicha descripción picó la curiosidad de su sastre quien replicó el concepto sobre la marcha aprovechando luego el esfuerzo invertido decidió poner a la venta ropas similares y el resto es historia he de admitir que también me gustaría vestirme así pero por desgracia no he logrado adquirir prenda alguna todavía asombroso aquí se detalla la moda de la época Zelda le describió a su sastre la ropa inspirada en hongos que tanto se lleva en su lugar de origen y la idea triunfó tanto que acabó convirtiéndose en todo un éxito entre los súbditos del reino si Sojene la famosa diseñadora Atelier se enterara de esto se quedaría sin palabras dicen que las modas siempre vuelven pero quien se imaginaría que los hongos también eran populares en aquella época parece entrañable las últimas líneas nuestra dama de compañía también sentía pasión por la moda lo prometido es deuda otra vez misión rupios llegaron a mis oídos rumores de que toda la noche se aparece en el casillo una misteriosa mujer según quienes la han visto su aspecto es idéntico a la princesa Zelda excepto por ciertas diferencias esta mujer parece tener unos ojos muy apagados y su mirada esta totalmente desprovista de vida al interrogar a Zelda sobre la misteriosa aparición esta atestiguo que no recuerda ninguna salida nocturna por el castillo se trata pues de algún espíritu maligno o monstruo estos hechos me generan una gran inquietud tiemblo solo de pensar en las implicaciones que pueda tener y me pueda y me cuesta conciliar el sueño una historia de fantasmas llegada del pasado lejano increíble no he logrado descifrar todo pero lo que si puedo leer confirma que nos hallamos ante una historia de terror un relato de primera mano sobre una mujer fantasma o cadavérica que parecía ser idéntica a Zelda cualquier persona que sepa algo de historia te informara de que existen relatos similares en todas las épocas pero ahora que lo pienso en la gaceta de información que vieron a la princesa Zelda en varios lugares y eso que supuestamente su paradero es desconocido es posible que nuestra princesa Zelda también sea una especie de fantasma ni hablar sería una locura lo prometido es deuda aquí están otras 100 rupias esta otra foto Irune logró enfrentarse con éxito a diversos obstáculos desde su fundación pero quizá la alegría no dure mucho Mineru, la hermana mayor del rey Rauru ha insistido en que situaciones similares no deben darse nunca en el futuro según la princesa Zelda dicho futuro ya está escrito con piedra y en él aparecerá un esperanzador héroe en los cielos con la ayuda de doña Mineru la princesa logró diseñar ciertos planes para así proporcionar ayuda a dicho héroe ha decretado que el templo del tiempo se eleve en el cielo en un intento por protegerlo de fuerzas del mal de este modo se podrá salvar se podrá salvar el reino en el futuro que tendrá lugar algún día quiero colaborar en esta importante misión de modo que inquirí a doña Mineru al respecto sugerí que creáramos un mecanismo que permitiera elevar hasta el cielo estos monumentos de piedra mi deseo es dejarlos resguardados en las alturas para que en la posterioridad sepan como era la familia en un fondo este reino que fundó este reino perdón este relato es asombroso algunos detalles no están claros del todo pero esta dama creyó sin ningún tipo de duda lo que predijeron Mineru y Zelda decidió echarles una mano y le pidió a Mineru que diseñara un mecanismo que permitiera llevar los monumentos al cielo y este que vemos debe de ser uno de ellos este hallazgo nos resuelve muchas dudas es increíble que hayas encontrado por tu cuenta este testimonio de los planes y elucubraciones del pasado y si he traducido el texto correctamente Zelda colaboró con Mineru para hacer que el templo del tiempo se alzara en el aire dicho templo existe desde tiempos inmemoriales y lo hicieron flotar para ayudar a cierto héroe estos hechos son increíbles aunque viendo las islas celestes que han aparecido tras la catástrofe ahora todo empieza a tener más sentido este texto lo cambia todo me siento emocionado y confundido a partes iguales y si a nosotros nos fascina tanto imagina como se debió de sentir la dama de compañía al verlo con sus propios ojos lo prometido es deuda aquí están otros cientos esta otra foto y ahora más queda este y otro y ya resultó espantoso a la par que majestuoso ver como el templo del tiempo se elevaba por los cielos según la princesa Zelda en el futuro lejano aparecerá un héroe en ese lugar y será la esperanza que salve a Hyrule quiero prestarle ayuda a dicho héroe como sea posible de modo que registre por escrito lo acontecido inscribí mis anotaciones en los monumentos flotantes que me entregó doña Mineru la hermana mayor del rey hicimos que se eleven también por los cielos con la esperanza de que logre alcanzar al héroe de algún modo este relato me cuesta procesar lo que aquí se describe que hallazgo tan impresionante aquí se describe el día exacto en el que el templo del tiempo se elevó por los cielos se trata de un descubrimiento clave para comprender la historia de Hyrule es uno de los mayores hallazgos nunca vistos se cree que en aquella época existían muchos poderes desconocidos pero esto supera nuestras expectativas piénsalo logramos que tanto las tierras como las construcciones se alzaran por los aires y además el texto no deja lugar a dudas por increíble que parezca algo así ocurrió realmente también vemos que Zelda estaba segura de que en el futuro lejano aparecería un héroe en las tierras que se hicieron flotar creía que dicho héroe sería el responsable de salvar a Hyrule la dama de compañía se tomó muy en serio las palabras de Zelda y quiso poner su granito de arena por eso grabó sus anotaciones en los monumentos que Mineru le proporcionó e hizo que se elevaran también impresionante me tiembla todo el cuerpo de la emoción disculpa como investigador debería saber contenerme mejor al descubrir algo de tal relevancia supongo que además de científico ante todo también soy persona lo prometido es deuda aquí están 300 rupios y el último monumento su alteza Rauro monarca de Hyrule doña Minero su hermana mayor su alteza Sonia y la princesa Zelda las personas a quienes tanto quería ya no están aquí perdón me salió un gallazo debo registrar estas palabras en el monumento a solas ha pasado he puesto por escrito monumentos cotidianos de la familia real en 13 monumentos de piedra aquí concluye la titánica tarea mi aportación para las gentes del futuro no obstante aún percibo un pequeño atisbo de esperanza por término que parezca en estas tierras todavía perdura el legado de mis seres queridos sus obras tanto las visibles como las invisibles aunque no poseo la misma pasión que la princesa sentía por su lugar de origen me pregunto si puedo hacer algo pasaré el resto de mi vida cuestionándome si en mis manos está de algún modo el ayudar a mi gente parece que este es el último escrito que dejó atrás la dama de compañía los miembros de la familia real por quienes tanto aprecio sentían ah desapare perdón tanto aprecio sentía desaparecieron de su lado a pesar de ser un texto grabado en piedra entre líneas se percibe el dolor desgarrador que sentía no sea ciencia cierta que ocurrió por aquel entonces pero quizá descubiera la verdad de si sigo investigando según yo pues Rauru se murió al sacrificarse para apresar a Ganondorf a Sonia pues nos queda claro que la mató Ganondorf cuando le quitó la piedra este y pues Zelda se convirtió en dragón y por eso ya no había nadie la familia real lo que me hace preguntarme es como siguió el linaje si pues el rey y la reina se murieron y en ningún momento mencionan que hayan tenido algún hijo así que pues no sé cómo haya funcionado me pondré todo mi empeño para llegar al fondo de todo esto muchas gracias Link aquí tienes tu recompensa pensar que objetos tan malusos como este hayan caído hayan caído por todo Hirule me hace sentir un torrente de emociones un momento este era el último verdad encontramos los 13 no lo puedo creer al fin he podido traducir esta épica composición por completo me embarga la emoción tras leer todos estos relatos mi campo de estudio quizás sea lo lo que menos me importe en estos momentos toda mi admiración y atención se enfoca en la dama y de compañía que nos legó estas inscripciones ojalá hubiéramos vivido en la misma época para poder con conocernos creo decía pero no me olvido de ti Link sin tu gran ayuda jamás jamás habría tenido acceso a estos 13 monumentos de piedra tal hazaña merece que te conviertas en miembro honorario del grupo de investigación acepta esto en conmemoración tela de grupo de investigación Link nunca me había sentido tan orgulloso de mi trabajo como el día de hoy me embarga la emoción de ver tanta información valiosa adornando la pared de la base de operaciones si quieres echarle un vistazo a lo que está expuesto en la pared de la base de operaciones acércate cuando gustes analiza estas inscripciones me permitió descubrir información muy valiosa esta épica composición de la dama de compañía legó a la legó a la posteridad no es fácil de interpretar debo tener en cuenta no sólo las palabras que escribió sino también las emociones que se esconden tras ellas quiero sugerir seguir estudiando el día antiguo para algún día lograr emocionar también al mundo con mis palabras Link muchas gracias por tu ayuda mensajes de tiempos pretéritos pues bueno gente este vamos a dejar el capítulo del día de hoy hasta aquí básicamente una hora y diez este pues ya logramos conseguir este pues todos los pilares sinceramente yo pensé que uno me iba a faltar porque sentí que lo tenía duplicado y creo de hecho si está duplicado porque lo que es cuáles son este este que está de amarillo bueno déjenme quito tantito este este que está de amarillo y este según yo son el mismo o sea vean el fondo de las fotos según yo son el mismo sólo que este no sé afortunadamente si estaban los 13 ya no hubo tanto problema y pues ya nada más ahora sí yo creo que el día de mañana vamos a hacer una misión principal que es la la que está calado la de los secretos de las ruinas anulares una vez que terminemos esta pues yo creo que ya me voy a ir directamente a los sucesos de Hyrule o no sé que haga sinceramente este porque pues en cuestión de querer hacer cosas pues ya eso eso de los pilares también era de lo importante ya conseguí la esta armadura pues sólo me queda pendiente sí o sí este lugar es que quiero entrar ahí lo que me causa un poco de de confusión es vamos a esperarnos a mañana terminar esta misión del secreto de las ruinas anulares si veo que este que esta cosa por ejemplo es que quiero pensar yo que la única forma de entrar acá es siguiendo la historia principal por qué porque no veo forma de poder pasar por aquí sin sin algún objeto en especial saben o sea no simplemente no no entiendo cómo lograría yo este pasar ahí sin sin algún objeto que despeje la tormenta o o algo que me guíe en ese lugar porque no tengo la menor idea vale gente pues lo dejamos el día de hoy hasta aquí por lo visto ya todas las este los lugares donde puse yo las estrellas ahora se puso este del monumento antiguo por lo tal voy a poder quitar las estas este los estos sellos que puse yo de estrellitas pero pues bueno vale gente así que pues lo dejamos el día de hoy hasta aquí ya mañana este regresamos a a este lugar para hacer el secreto de las urnas anulares a ver si aquí me revela algo de información y me permiten me dan algún objeto o o algo por el estilo que me permita este entrar a ese lugar y si no pues ya una vez terminando la esta misión principal lo que voy a hacer es intentar ir por nuestra cuenta vamos a ir y a ver si de algún modo logro encontrar algo ahí porque de que hay un santuario hay un santuario porque el día que lo intentamos pues me estaba sonando el este radar pero pues yo no lo pude encontrar porque me caía el vacío y pues ya ya no lo pude encontrar vale gente si nada más por el momento espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy este conseguimos ya todos los pilares perdón ya tenemos todas las hadas así que pues son dos cosas menos a las cuales de las cuales preocuparnos vale gente si nada más por el momento espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy y saben que si les gustó le dame un like o por tu video sigan mis redes sociales yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video